Nuevo susto en la accidentada central nuclear de Fukushima. TEPCO, la compañía japonesa encargada de su gestión, ha anunciado que seis trabajadores han estado expuestos a una fuga de agua radiactiva después de que uno de ellos desenchufara por error una tubería que enlaza con el sistema de desalinización del agua que se vierte en los reactores. Según parece, se ha producido un escape de varias toneladas de agua contaminada, aunque todo el líquido ha quedado dentro del recinto. El pasado lunes, una bomba del sistema de refrigeración quedó temporalmente fuera de servicio debido a otro error de manipulación.